En El Salvador, el 23.3% de los niños entre los 7 y 9 años padecen de sobrepeso u obesidad. Fomentar hábitos alimenticios de forma saludable en la etapa preescolar y primaria son claves. Las frutas son parte de una lonchera saludable, por la cantidad de nutrientes y proteínas que poseen. ¿A quién le gusta el frisco de piña? ¡A mí! ¿Te gusta? ¡Ay, qué bien! Peda, uvas, manzana. ¿Comes churros? No. ¿Por qué? Porque después me va a doler el estómago. La Escuela Parvularia Colonia Montserrat es uno de los centros educativos que lleva el control de la alimentación de sus estudiantes, pues se encargan de entregarles el refrigerio, pues no posee cafetería. Gracias por estos alimentos, por estos alimentos. Este día pues les tocaba arroz y el refresco que se hace con la bebida fortificada. Padres de familia también se unen a la alimentación balanceada, así lo dice Freddy Rivas, quien todos los días va a dejar a su hija desde temprano. Porque hemos suspendido lo que son gaseosas, churros, cosas así. Siempre procuramos darle lo mejor a nuestros hijos. Desde el 2011, el Ministerio de Educación impulsó programas para controlar el tipo de alimentos en las cafeterías de los centros educativos a nivel nacional, para evitar padecimientos como la obesidad y sobrepeso, que desencadenen enfermedades como la diabetes. La regulación consiste en la sustitución de la comida chatarra, frituras, bebidas carbonatadas por frutas, licuados, entre otras. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.